¿Qué es el resultado de los gastos de la liquidación del año 2018? En el último pleno que tuvimos el jueves pasado, debatimos lo que son los resultados de gastos de la liquidación del año 2018. Es un tema lo suficientemente seco para que la ciudadanía, yo creo que a los 10 minutos haya cambiado de canal y no lo haya visto. No obstante, es un tema lo suficientemente importante que creo que había que dar una rueda de prensa para hacer una explicación breve de lo que realmente es la situación económica ya vista con los gastos de 2018 y la liquidación de los gastos del primer y segundo trimestre ya de 2019. Yo creo que era importante que la ciudadanía de Coín sepa exactamente cuál es la situación económica porque al final el dinero que se gasta el ayuntamiento es el dinero de toda la ciudadanía. Entonces, en consecuencia, yo creo que por eso tenemos que dar esta rueda de prensa para hacer una explicación breve de la situación y de la situación real y de la situación ya sobre gastos realizados. Este ayuntamiento ha presentado al pleno un superávit de 1,5 millones de euros. Este superávit ha sido un resultante del crecimiento económico en la región en general, lo cual ha significado una reactivación, sobre todo en el plano de la construcción, que todo el mundo lo puede ver, y eso significa ingresos adicionales para el ayuntamiento en lo que son licencias de obras, primera ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las tasas relacionadas a lo que es la construcción en sí y lo que tenemos que pagar todo el mundo. Esto no ha ocurrido en los últimos años, sí ha ocurrido en los últimos dos años más o menos, con lo cual ha reactivado la economía en general, menos aquí en Coín que en la costa, pero también aquí en Coín. Por otro lado, hemos visto también un crecimiento económico, sobre todo en lo que se ha hecho en la construcción de asfaltado en muchas pedanías y carreteras. ¿Por qué? Todas estas calles que se han asfaltado en Coín han sido con la colaboración de la variada en concreto donde se asfaltaba. Es decir, el 50% de lo que es el coste de todo este asfaltado lo han aportado los vecinos de la variada en concreto. Todo el mundo lo sabemos de qué asfaltado estamos hablando, pero el 50% ha sido aportado. ¿Cómo se ha aportado esto? Para poder funcionar con esta colaboración con el ayuntamiento, que en realidad no es una crítica, pero así es como funciona, se ha tenido que, por parte de la variada o de los vecinos, han tenido que donarlo al ayuntamiento. Y ya luego el ayuntamiento ha ejecutado las obras, pero solamente gastándose el 50%. Eso también es un incremento a lo que son las cuentas de resultados del ayuntamiento, porque al haber recibido donaciones de cientos de miles de euros por parte de vecinos, ellos sí pueden contabilizarlo como incremento en lo que son las cuentas de resultados del ayuntamiento. Esos son los dos factores principales por los cuales el ayuntamiento ha crecido y ha podido presentar un superávit. También es importante resaltar que este superávit que ellos presentan es relativo, porque a su vez han presentado y nos han comunicado que, sobre la regla de gastos que ya se ha establecido a nivel nacional, el ayuntamiento también se ha pasado y ha sobrepasado esa regla de gastos en 750.000 euros. Eso significa que, según la legalidad de lo que el ayuntamiento se puede gastar, ellos han pasado esa cuota en 750.000 euros. 750.000 euros que, desde mi punto de vista, ya deja claro que es parte de lo que se nos ha costado las elecciones de las últimas municipales. Porque, como todos sabemos, una de las tácticas que sigue el ayuntamiento, este equipo de gobierno, para ganar elecciones es ponerse cuatro, cinco o seis meses antes de las elecciones y asfaltar calles. Bien, esto ya nos ha costado, esto ya ha sido demostrado, que es así. Desgraciadamente, esa política de asfaltado para ganar elecciones funciona, como está demostrado también, pero ya nos ha costado lo que es esto, el que ellos hayan sobrepasado el límite de su techo de gastos establecido por ley en 750.000 euros. Ahora mismo, por esa misma razón, el ayuntamiento ha tenido que hacer, desde mi punto de vista, una trampa de eliminar una partida de gastos por la misma cantidad para lo que son los presupuestos y los gastos del año 2019. ¿De dónde lo han sacado? Pues de una partida de que ya no existe. Una partida que se llama PMS, para no enrollarme qué significa eso, esa es una partida de tres millones de euros resultante de unas ventas, de unas parcelas de Sera Chica, que el ayuntamiento ha vendido al mismo promotor, pero que ese dinero que se debería haber vuelto a invertir en lo que son patrimonio y municipal del suelo, el ayuntamiento se lo gastó en fiestas, en muchas cosas, pero nunca ha podido contabilizarlo como realmente patrimonio y municipal del suelo, porque nunca ha sido eso. Pero el dinero ya no existe, el dinero ya se lo han gastado. Es decir, dicen que se van a gastar, con lo cual el crédito, ese sigue estando ahí. Y el ayuntamiento dice, vamos a quitarnos 750.000 euros de un montante de 3 millones de euros que ya no existe. Es decir, se han gastado más y cogen el dinero de una partida que ya no existe. Es decir, eso en resumidas cuentas es la realidad. ¿Por qué nosotros hemos ido, cuando el ayuntamiento dijo, bueno, ahora y el superávit que nosotros detemos de 1,4 millones de euros, ¿dónde nos lo gastamos? En realidad, el ayuntamiento, como no ha hecho los deberes, desde mi punto de vista, en lo que es política fiscal, en los últimos años, en esta época de relativa, porque tampoco ha sido un gran crecimiento, de relativamente crecimiento económico a nivel general, el ayuntamiento debería haber aprovechado y crear las condiciones suficientes para atraer un nuevo tejido empresarial y crear empleo, reactivar lo que es la economía de nuestro municipio. No lo ha hecho, no lo ha hecho. Por otro lado, lo que no ha hecho es la reactivación de lo que es el turismo, con lo cual, otra cosa que lleva ocho años diciendo, como el turismo, lo vemos aquí, digamos en agosto, esto estaba más muerto que cualquier otra cosa, cuando no cabía ni un alfiler en cualquier otro municipio, aquí esto estaba muerto, con lo cual, lo que es la política financiera y de reactivación económica del ayuntamiento de Coim y de este equipo de gobierno, no han hecho sus deberes. Su política fiscal, que yo llamo política fiscal de ciudad dormitorio, porque en eso es lo que han convertido nuestro municipio, es la única política municipal que este gobierno ha seguido. Ahora, tenemos un problema, porque como ahora mismo los créditos que tenemos, sobre todo los créditos lógicos, no estamos pagando lo que es el principal, lo que es el capital, desde hace muchísimos años, a partir del año que viene tenemos que encontrar, bueno, el primer año, medio millón de euros para pagar ese capital adicional y sacarlo de alguna parte. A partir del año que viene y los siguientes 20 años, tenemos que pagar adicionalmente un millón de euros cada año, porque es cuando nos toca ahora empezar a pagar capital. Cuando yo le reclamé al ayuntamiento, digo, ya que tiene ese superávit y ya que no ha pagado el capital en los últimos años, aproveche este último trozo de bonanza económica que podemos tener y pague parte de esa deuda tan amplia y tan grande que tenemos. A lo cual el señor alcalde me dijo, pues eso no es necesario porque la hipoteca se pagará dentro de 20 años. Eso me parece una barbaridad. ¿Y por qué me parece una barbaridad? Bueno, muy fácil, todos los indicadores económicos, y eso no lo digo yo, todos los indicadores económicos nos están avisando, están avisando a todo el mundo que, digamos, este ciclo económico de crecimiento ha llegado a su final. Y seguramente, si hay algunos factores negativos que puedan afectar, que ahora entraré en detalle cuáles pueden ser esos dos factores negativos, entraremos en una fase de ciclo económico de crecimiento, es decir, de bajada. Como aquí no se ha hecho ninguna reactivación económica para nuestro municipio, las pocas empresas que quedan aquí en Coim, a los que les va bien, no les va bien porque venden en Coim, les va bien porque venden en la costa, porque venden en Málaga, porque venden en toda Andalucía, pero no porque venden aquí en Coim. Y ese, digamos, frenamiento, digamos, de lo que es la economía en general, les va a afectar a ellos directamente, y el ayuntamiento no ha hecho ninguna apuesta por buscar medios alternativos, planes financieros alternativos para la reactivación de nuestro municipio. ¿Cuáles son estos factores, digamos, de freno económico posible? Uno, es el eminente Brexit duro. ¿Por qué el Brexit duro nos va a afectar aquí en Coim directamente? Porque, como ya dije antes, si el Brexit duro pasa, pasarán dos cosas. Una, la libra estalina se irá devaluando aún más, con lo cual los turistas ingleses que se vienen aquí a gastar su dinero, no en Coim, desgraciadamente, pero sí en el resto de Málaga, se podrán gastar menos, porque su dinero valdrá menos. Por otro lado, vendrán menos turistas ingleses, por la misma razón. Con lo cual, aún más. Es decir, y Málaga en general, bueno, Andalucía y Málaga en general, su factor económico y su motor de crecimiento económico siempre, a día de hoy, ha sido el turismo. Si el turismo frena en Málaga, la economía en general en Málaga baja. Y como las empresas que aquí de Coim viven de la economía de la costa, pues también bajarán. Por otro lado, tenemos el desgraciado factor, o la posibilidad de una reelección del señor Tampa en Estados Unidos. Eso nos afecta directamente, porque si se ha reerigido la guerra comercial entre lo que es Estados Unidos y el resto de los países, sobre todo Asia, pero también europeos, pues afectará la economía en general de una gran manera, de una manera muy importante. Eso es un factor que nosotros, tampoco es una cosa que diga yo. Eso nos afectará a todos. Eso solamente se puede contrarrestar haciendo una política de reactivación activa y progresiva y de, digamos, de intentar atraer un nuevo tejido empresarial a nuestro municipio, de crear un tejido turístico para nuestro municipio. Todo esto no se ha hecho y, en consecuencia, la política fiscal de Ciudad Dormitorio, que ha seguido y seguirá siendo la tónica principal económica de este ayuntamiento, desgraciadamente, no sacará y no hará crecer nuestro municipio en la medida que se merece. Muchas gracias. 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 Gracias.